Un planeta alejado, la Tierra en diferentes crisis políticas, científicos queriendo mirar más allá y la incertidumbre completa que nos brinda el paso del tiempo. De todo eso vamos a hablar hoy en este episodio de ELMO para News VA, en donde hablaremos de las novelas del escritor chino Xixin Liu. Bienvenidas y bienvenidos a ELMO. Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo aporte de ELMO para News VA. En esta ocasión les voy a estar hablando sobre un escritor chino llamado Xixin Liu y una trilogía de obras denominada Los Tres Cuerpos que se acerca a una ciencia ficción dura desde un lugar político y social, además de filosófico y dramático. Así que sin perder demasiado tiempo, acompáñenme. Hace un par de años comencé a interesarme en literatura fantástica y de ciencia ficción. Así me adentré en diferentes autores como Neil Gaiman, Douglas Adams o Terry Pratchett, grandes distopías y reimaginaciones de la realidad y del futuro cercano que se nos viene encima. De esta manera fue que entre comentarios y recomendaciones, llegué a la obra del autor chino Liu Xixin, o Xixin Liu, nacido en la provincia de Yanchi en el año 1963. Y lo que más me llamó la atención fue su uso de la ciencia dura para imaginar el futuro de la humanidad y las relaciones entre los seres. Su obra más famosa, y de la que hoy voy a hablar, es una trilogía sobre la relación de los humanos con su inevitable finitud y lo extenso del universo sobre ellos mismos. Se la conoce como la trilogía de Los Tres Cuerpos y está compuesta por los libros El problema de los tres cuerpos, del año 2006, El bosque oscuro, del 2008, y El fin de la muerte, del 2010. La historia comienza en el primer libro, donde nos cuentan la vida de una científica durante la época de la revolución cultural china que se sucedió en la década del 70. Allí realiza una genial crítica al sistema político del país asiático, pero no dando nada por sentado. Al contrario, le da valor a muchas cuestiones idiosincráticas de la cultura y pone en tela de juicio algunos métodos utilizados. Esta científica, llamada Ye Wenxi, comienza a trabajar en un proyecto sobre comunicación con el espacio exterior. Su historia en el pasado se verá poco a poco enlazada con la historia en el presente de otro científico que se ve involucrado en una conspiración que tiene como protagonista un videojuego de realidad virtual sobre un planeta que tiene tres soles, denominado Trisolaris, y la forma en que sus habitantes logran sobrevivir a épocas de deshidratación y épocas de estabilidad. La forma en que Xi Jinping relata estas historias, que van y vienen entre pasado y presente, es simplemente atrapante y se vale de conceptos muy interesantes de verdadera ciencia. Aquí aparece la idea del problema de los tres cuerpos, que son los tres soles en los que orbita el planeta Trisolaris y que se relaciona con encontrar una ecuación matemática para predecir las épocas de estabilidad para que la civilización del planeta pueda sobrevivir. También aparece la idea de una antena transmisora que amplía su señal gracias a nuestro sol. Sin caer en la idea del spoiler, ya que más allá del final, lo que importa en estas novelas es todo el recorrido, la comunicación con este planeta, que existe realmente, se lleva a cabo durante 60 años y se espera su arribo a nuestro sistema solar para una invasión dentro de 500 años. Esto debido a la distancia que nos separa y la velocidad de sus naves intergalácticas. En el segundo libro, mi favorito de la trilogía, se aborda con majestuosidad la idea del tiempo. La humanidad sabe que estos extraterrestres van a llegar en 500 años. Pero, ¿cómo prepararse? 500 años es mucho y tanto la paciencia como la ansiedad juegan grandes roles. Quienes vivimos en el presente no llegaremos a esa época y seguramente nuestros hijos ni nuestros nietos tampoco la harán. La redacción de esta novela es perfecta, continúa siendo atrapante y adictiva como la anterior, pero agrega algo más. Un protagonista con el cual uno se puede identificar totalmente. Liu Shi, una persona envuelta en algo que lo sobrepasa y que solamente quiere disfrutar de sus años de vida. Los conceptos del proyecto vallado y del bosque oscuro que aquí aparecen son algo increíble de descubrir mientras uno se sumerge en esta historia. Los vallados son un grupo pequeño de personas que se dedicarán exclusivamente a pensar maneras de vencer a los invasores, pero sin comunicarlo directamente, solo pensándolo, ya que los trisolarianos tienen espías por todos lados y el bosque oscuro es algo realmente hermoso y terrorífico de descubrir. Aquí también se vuelve a saltar en el tiempo, pero en lugar de ir al pasado se viaja al futuro, mediante la criogenia, y así se logran avanzar varios siglos en el desarrollo de la humanidad. Desde que terminé de leerlo no he parado de recomendarlo a todo aquel que me quiera escuchar. La trilogía finaliza con el fin de la muerte, en donde volvemos a la época actual y seguimos a una protagonista femenina muy fuerte, Cheng Shi, una física encargada en encontrar la manera de que las naves espaciales puedan viajar lo más rápido posible en el espacio. En relación con este personaje, no me sentí tan identificado como el de la anterior novela. Ella atravesará muchas épocas valiéndose nuevamente de la criogenia, tendrá que ocupar un lugar de suma importancia para la humanidad al llegar los visitantes trisolarianos a nuestro sistema solar, y luego recorrerá gran parte del universo intentando hallar dos cosas, el amor y el sentido de la vida. Sin dudas, la lectura de toda la trilogía es una experiencia que recomiendo totalmente a cualquier amante o seguidor de la ciencia ficción. Lo que hace si Qin Liu con el uso de la ciencia dura para valerse de herramientas para su obra y cómo lo va relacionando con situaciones reales de las sociedades humanas actuales, y pasadas, y futuras también, es algo que me atrapó totalmente. El segundo libro es de una hermosura increíble e incluso se toma el tiempo de construir sus personajes de forma detallada, increíble y fascinante. Creo que esa es la razón por la cual se logra empatizar tanto con el vallado Liu Shi, su causa y su vida a lo largo de todos los siglos. Luego más adelante leí un par de cosas más del autor, unos relatos cortos y cuentos varios, como el libro recopilatorio La Tierra Errante, pero allí sentí que caía en un par de clichés utilizados en las novelas, y se volvía reiterativo en su estructura narrativa, por supuesto que sin dejar de tenerte atrapado desde la primera palabra hasta la última de cualquiera de sus historias. Al parecer la plataforma de streaming de series y películas más famosa de la actualidad, la de la N roja, está llevando adelante la producción de una adaptación a serie de toda la trilogía. Quizás sirva para atraer a más lectores a esta fantástica aventura y que pueda hacerle honor a la majestuosidad de la obra de su totalidad. Si ustedes son como yo, antes de que esa adaptación llegue, háganse el favor de leer la trilogía entera y después podremos compartir las sensaciones que la misma nos dejó. Sin lugar a dudas, creo que les va a cambiar la percepción del tiempo y de la humanidad misma. Muy bien gente, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Si les gustó el contenido, no duden en buscar a Elmo en las diferentes redes sociales que aparecen al final, y tampoco se olviden de entrar al portal de NewsVA, en donde encuentran todas las noticias actualizadas día a día. Sin más para agregar, nos estamos viendo en un próximo aporte. Mi nombre es León Barsi, esto fue Elmo para NewsVA. Salud. León Barsi, esto fue Elmo para NewsVA. Salud.